¿Qué tal chavales? Bienvenidos a esta demo que está bastante guapo, se llama Micro Civilization Creo que es un juego incremental al estilo cookie clicker en el que vamos desarrollando pues eso, una civilización Tiene muy buena pinta, no sé si aquí molestaré, posiblemente sí, ¿vale? Está en modo ventana, no puedo ponerlo en pantalla completa, no tiene menú abierto aquí directamente Es la demo, la podéis guardar también vosotros si queréis, la tenéis ahora mismo en Steam No sé muy bien qué es cada cosa, a ver, puedes pasar el juego en cualquier momento, seleccionar tu primera investigación Vale, ¿cómo cierro esto? Aquí, esto es el menú, audio, ah, pantalla completa Vale, es lo que necesitaba, perdón, pantalla completa Esto, pues ya está ¿Qué tenemos disponible? Seleccionar Foraging Eso se hace con cero, ¿no? Descubierto Ya está Woodhut me pide cuatro ideas Cuesta cuatro, permite construir la cabañita Ok Haz crecer la población para aumentar la... vale, aquí Anda Ah, mira, cada diez Uno nuevo ¿Qué es el puñito este? No lo sé Espacios libres cero Vale, investiga y construye casas para incrementar el cap de población Ok Ahora volvemos a construir una ca... uh, esto va a ser un vicio No tiene sentido esto, eh Vale, recursos ¿Cuántos necesito? ¿Cuántas más... o sea, cuántas más veces construya esto? Más espacio... mira, mira, mira cómo van construyendo Y ahora puedo aumentar el espacio Ocho, nueve y diez es el máximo Once No, no, ha aumentado, eh Vale, una nueva mejora Lo siguiente es herramientas Me da uno más de madera por click Y uno más de madera por segundo Cuesta treinta y seis Tiempo estimado, veintisiete segundos Vale ¿Qué es esto? By growing population, you can have a worker unit Ok, incrementando tu población Incrementas tus unidades de tus trabajadores Los trabajadores generan comida a lo largo del tiempo Mira, solo quedan espacios para trece personas más Entonces, si yo spameo esto hasta que se acabe eso Esto está listo ya Alcanza veinte de estos Ya lo tengo, ¿no? A ver, ya no hay espacio para nadie más Vale, hemos alcanzado el tope Entonces, ahora tengo que construir más casetas ¿No? Y esta aumenta Vale, mira, además se van generando solas Siguiente idea A ver, ¿qué es esto? Ah, ya está Lo siguiente es Spearman Lanceros Permite construir una unidad militar Los lanceros Vale Mira, se genera 1,3 por segundo Y aquí se genera 1 por segundo Mira la cantidad de gente que va apareciendo Y las cabañas también Estos juegos son un vicio absoluto Entonces, pero no hay límites, ¿no? De... Dice mis tutoriales Can be check Vale Puedes quitar los tutoriales Esto está listo ya Derrota a Mammoth Al menos una vez ¿Cómo? Que puedes ir a pelear ¿Cómo? A ver Eso es explorar Esto es dinero Combatir Luchar contra bárbaros Dificultad normal Calla de Mammoth 0 más 5,4 por segundo Durante 5 minutos Es la recompensa que te da, ¿no? Pelear contra Mammoth de nivel 4 A ver Enfrentarás una crisis al final de la misión Debes ser derrotada para terminar El nivel de la misión ¿Estás preparado? No sé si estoy preparado Es que no sé si estoy preparado ¿Qué es esto? Derrota a Mammoth Al menos una vez Alcanzas 50 personas A ver 50 Toma Y ahora podemos hacer un castillo Cada trabajador libre producirás 2 de comida por segundo Coste 288 ¿Puede ser así? Y que se vaya haciendo, ¿no? Has ganado tu primer héroe Equípale en el slot de cultura Una no unidad Recolectar Unidad base 3 a 5 Milicia Daniel Burlock Elite Believe Hero Level 5 Añade daño base 1 a 2 Cuando ataca Stunea Por un segundo Cuando no sé qué Hostia, no entiendo muy bien lo que está pasando ¿Vale? Vamos a hacer lo del mamut A ver Mamut No sé muy bien qué está pasando aquí Puedo hacer múltiples quests Cancelarla Ah, puedes hacer múltiples quests Vale, sigo haciendo crecer esto Que vayan generando más ¿Por qué esto se reduce? Ah, porque cada aldeano consume 0,012 comida por segundo Vale, lo entiendo O sea, cuanta más gente Más lento Porque consume más comida Derrota un mamut al menos una vez Castillo completado, ¿eh? Mira Ha subido bastante esto Siguiente trabajador en 100 Me flipa como crece Derrota 4 bárbaros Derrota un mamut Vale, el mamut está a punto de ser derrotado, ¿no? Esto lo de los héroes no lo entiendo bien O sea, esto ha mejorado a mi... A mi unidad A mi ejército Pero no tengo unidades, ¿no? A ver esto Soulblade Desbloqueas... Ok El... Tío, el lumber mill No me sale el nombre ahora A ver... El mamut En combate Tu primera crisis está aquí Destruirá tu civilización Al menos que le derrotes O... Vale, a ver, ¿cómo va? Kill one people Destroy one house ¿Qué hago, tío? Construye unidades más fuertes Para destruir la amenaza Antes de que expire ¿Cómo lo hago? Spearman ¡Coño! Claro No tenía lanceros ¿Qué ha pasado? ¿He ganado? Tienes a tu primera unidad Úsalo durante una crisis Para dañar la amenaza Has derrotado la amenaza Vale, pero no entiendo ¿Dónde están mis lanceros? A ver ¿Dónde están mis lanceros? Mira, un héroe nuevo Supongo que lo pongo aquí, ¿no? Mira, aumenta esto Pavonda Más 6% de generación De comida por segundo Más uno de daño, ¿no? Nacionalismo 33% al daño Y constitución En defensa Bloqueas una carga O algo así Vale, ¿dónde están mis Spearman? Uno de uno Ah, tengo uno de uno Solo puedo llevar uno Ok Forest Hood No sé muy bien ¿Qué hace esto? Ahí está Solo puedes construir uno, ¿no? Vale Y resto full casas A ver esto No disponible Ah, esto se va cargando Y cuando se carga Me da 240 de madera Mira cómo aumenta la población Derroto un mamut Al menos una vez Completado Muros Vale Vamos a desarrollarlos Y supongo que tenemos que hacer otra misión Uh, se ha expandido esto Puedo ir a por otro mamut Limpiar el bosque Explorar Eso es combatir, ¿no? ¿Esto qué es? Ni idea Crisis de nivel 4 Más 54 monedas Convierte la casilla en una granja Bueno, farmland Vamos a luchar contra ellos A ver Tengo un lancero Igual podemos ganarlo, ¿no? ¿Esto qué es? Riesgo de crisis 2% En la siguiente hora 66% ¿Y toda esa gente? Se ha ido Vale, muros Bloquea crisis O sea, reduce la cantidad de crisis que pueda haber ¿Esto por qué no aumenta solo? Si tenemos más 3 aquí Ah, porque son muros No tengo como generar muros automáticos O sea, muros, perdón Piedra ¿Por qué esto está así? Ah, demasiadas casas libres Pueden generar fuego Riesgo de fuego Hay que irlas llenando O sea, tienes que mantener más o menos un equilibrio Mira, tenemos un... Solo disponible durante la crisis ¿Y esto? Solo disponible durante las crisis Vale, vamos a ir llenando las casas, ¿vale? Seleccionar Harina Picos Hostia, parece que hay bastantes cosas Endgame Wonder Maravilla Esto es el contenido que hay en la demo por ahora Vale, harina 12 comida por click, dice Bárbaros de nivel 4 ¿Cómo eres, Lucho? ¿Puedo generar otro Spearman de esos? Mira los bárbaros Ah, tengo que generar Spearman para poder derrotarle Click Vale, vale, vale Lo entiendo Es mi forma de atacarles Destruidos Vale, lo he entendido Dinero Y otro héroe Mikkel Edwards Añade el daño base 1-2 Añade el daño base más 1 0,5 de algo por segundo ¿No sé qué es eso? Jingle Jingle Costa No sé qué 50% de daño robado No sé qué es esto, pero bueno Ah, que no puedo ponerlo en ninguno de los dos lados Tengo que quitar uno Voy a quitar este Collect Collect Hey, tengo varios héroes aquí realmente Tengo un montón de héroes 25 por click Lifesteal Voy a poner a este Este es mejor, ¿no? Ah, este va aquí Ah, vale Que tiene diferentes casillas Vale ¿Qué es esto? Ah, mira Con oro puedes reducir El tiempo que queda para las crisis Cargamento de no sé qué Cargamento de madera Y de investigación Puedo utilizar oro para comprar otros recursos Aquí tiene como dos coronas Mira, esto puedo O sea, si le doy click Utilizas una carga que te da 240 maderas Esto por si quieres construir algo muy caro, ¿sabes? O por ejemplo, lanceros Para destruir alguna amenaza O sea, si es así, por ejemplo Otro combate Crisis de nivel 6 Lo de los niveles, difícil Los niveles sí que no lo entiendo yo del todo O sea, ¿cómo influye el tema de los niveles? A ver esto Nivel 5, difícil Vamos a empezar esta cueza A ver 35% de riego de crisis O sea, se va complicando muchísimo Pero fíjate cómo va avanzando la civilización Mola mucho Ahora me pide 100, ¿eh? Para un aldeano Más 5 Hay que reducir el espacio, ¿eh? Es súper original, tío Vale, ¿qué cojones es esto? Autonomous mode off Mode on Modo autónomo Uno por click Click por segundo Ah, autoclicks Vale, son autoclicks Vale, viene una crisis ahora, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah, he pillado un montón de aldeanos Ya no me queda espacio Vale Harina Más 2 cada click ¿Esto qué es? Completo 8 quests Faltan 5 Derrota 4 bárbaros Faltan 3 Vale, pero esto sí puede quedármelo, ¿no? Más 2 de piedra por click ¿Esto qué es? Vale Más casetas Más casetas Qué locura de juego, tío Nunca había jugado un juego incremental de esta manera Vagabundos ¿Cómo vagabundos? Derrotar a los bárbaros Porque tengo 70 vagabundos Pero si tengo casas aquí disponibles ¿Y esto qué es? Boost Es un boost Es un buffo ¿Y esto qué es? Ah, si lo activas Aumenta esto La generación de casas Vale Para intentar mantener un equilibrio Y tal, ¿no? A ver, otra quest Mamut Heart Voy a pillar otra quest De estas heart Puede ser muy difícil Para el nivel de tu héroe Tienes que subir de nivel Primero a tus héroes ¿Quieres empezar la quest? ¿Cómo subo de nivel a los héroes? ¿Cómo hago eso? Recipes ¿Qué? ¿Cómo se subirá de nivel a los héroes, tío? ¿Qué? 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 Windmill Genera comida Y boostea Otras workshops De estos No puedo, ¿no? Barracas ¿Qué? ¿Qué es este juego, tío? Vale No tengo ni idea De cómo se generan Niveles para los héroes, eh Míralos aquí trabajando ¡Ey, mira! Si puedes seleccionarles Les puedes activar De forma manual También 54 de oro Autoclicks Proyecto Vale Casas Puedes no seleccionar nada También Los héroes No sé cómo se hace esto O sea, no sé cómo se mejoran Mi héroe es 6 a 9 Vale O sea, mi unidad Ok Y... Pues otra misión sencilla Yo qué sé, esto No sé lo que es Vale Pero hagámoslo 200 me pide ahora, eh Vale Más casas ¿Cuánta gente genera esto? 10 Tengo menos 2,3 Claro, pues tengo demasiada gente Y me consumen mucho, ¿no? Hostia, qué duro, tío Entonces tengo que hacer algo Para equilibrar otra vez esto Esto genera Vale, esto está generando casas Tengo un montón de casas Va cambiando el terreno también ¿Van terras formando? A ver esto Resuelvo un dilema A ver Hateful Club Realizar una lectura pagada Vale Me pagan ellos a mí Pero más riesgo de que me ataquen, ¿no? O algo de esto ¿Cuál es el porcento de riesgo por minuto? Más 3 de madera Más 2,3 por... Me voy con eso ¿Y qué pasa si me atacan? O sea, si el riesgo aumenta ¿Qué pasa? Probabilidad de al menos una crisis De nivel 6 En los siguientes minutos 40% En la siguiente hora 100% Probabilidad de guerra 40% Click hit Esto no... Sí, hay que entenderlo del todo, eh Y tampoco sé si debemos generar más gente O debería parar, ¿sabes? ¿Qué es la estrellita? Vamos a pelear con los bárbaros De nivel 5 A ver qué pasa Vale Quiero ver qué pasa, simplemente Y si puedo utilizar esto Para generar luego lanceros En el medio del combate 3, vale Termina misiones O sea, menos 3,1 ¿Cómo puedo aumentar esto? Tampoco puedo hacer ningún edificio más ¿Sabes? Podría... A ver, multiplicador ¿Dónde vi eso? Lo del multiplicador Ay, no vi Me salió aquí con un multiplicador De algo Vale, a ver qué pasa Cuando lleguen los bárbaros Tengo mucha curiosidad Cuanta más gente Más rápido se genera esto ¿Y si esto? A ver, me atacan Bárbaros de nivel 5 O sea, ¿hago esto? Claro, es lo que yo pensaba 16% por segundo Elite low hero De nivel 5 Este es de nivel 6 Este va aquí No, este va Este va aquí ¿Es mejor que el mío? 6 a 9 Es que no sé si es mejor Que el mío El circular Supongo que irá aquí Ah, va aquí Mira Y este iría aquí Pero esto no puedo ponerlo Nivel 5 y nivel 5 ¿Vale? ¿Qué es esto? Habilidad de líder Cuidado con los efectos negativos ¿Qué es esto? Menos 2 workers Ah, me va generando autoclicks Esto me genera autoclicks Ok, lo entiendo Vale, tío Qué movida de juego A ver las quests Y esto va como aumentando ¿Lo veis? 3 de 4 Esto va aumentando O sea, puedo mandar Otra vez héroes Lo que Esto como Lo del riesgo este ¿Qué significa? Demasiados Vale, hay demasiadas casas Y poca gente No me da la vida Para hacer click aquí Para Para generar casas ya O sea, para Demasiada gente No me da la vida ¿Eso cuánto dura? 35 calaveras ¿Aún no puedo construir nada? No Tío, esto está roto Para luchar contra los enemigos Eso está rotísimo ¿Ves? Ahora vienen otra vez Me atacan Podría utilizar esto 2 a 3 Esto cuesta piedra Y podría ser así ¡Pum! ¡Hostia! ¡Qué duro! Tengo un minuto Para terminarlo ¿No? ¡Oh! ¡Se me rompe el dedo! Vale Lo consigo ¿Qué es esa muerte? Muere gente Vale Ganar Gano Me he ganado otro héroe De nivel 6 ¿Es mejor que este? 6% al daño Esto no da daño Da generación de cosas Y esto puedo tirarlo Al recibir Ah, mira Puedo venderlos ¿O puedo transformarlos? Parece Mira 4 héroes comunes De cualquier color o forma Un héroe élite Aleatorio 3 héroes raros Del mismo color Y forma Ah Puedes mezclarlos ¿No? ¿Qué le pasa a mi pueblo? Tío Una crisis Una crisis más ¿Cómo la resuelvo? Voy a perder Claro Me he calentado Con el tema De la crisis ¿No? Estoy prendiendo gente Liada Tío Otra crisis Más He perdido Se muere gente Buah Se han muerto Como 40 personas Pero es que No sé Cómo reducir El nivel De crisis No tengo Ni puta idea Igual La piedra Es más fácil A ver Parece que no Ah Pones como un escudo Mira Shield Ah Protegen las cosas Otra No Vete a la mierda Ya Fuera Fuera Bloqueado por el héroe Dice A ver Puedo bloquearlo No Me están rompiendo Todo Pero escúchame Está bajando el nivel De crisis Ahora Bloqueado ¿Qué es esto? Vale Dios Me están reventando Todo Puedo activar Los autoclicks Estos Lo otro Que es la La muerte Lo último Se acaba la crisis Se ha acabado La crisis La crisis Está acabado Has derrotado La amenaza No Aún tengo amenazas 23% 836 Si doy mucho No baja el calor O sea Tengo que dejar Que se relaje Porque si doy Uy Si doy clics Aumenta el calor ¿No? A ver 700 Si spameo Aumenta O sea Tengo que parar Y que se relaje ¿Entendéis? Para que esto llegue a cero Y supongo que la crisis desaparezca Ha desaparecido El molino ¿Ves? Es que esto está en llamas ¿Cómo reduces que esto esté? O sea ¿Cómo quitas esto de las llamas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso vuelve a estar activo Ah Mira Esto me quita un montón Ya se ha quitado el fuego Ya puedes spamear otra vez Ah Pues mira Está en llamas otra vez El molino Mientras está activo Genera comida Con mis trabajadores libres Ajá Hostia tío Game speed ¿Puedes aumentar la velocidad? A ver La habilidad del molino ¿Esto qué hace? No No me dice qué hace Pongo el retón encima Y no me Así Activo la siguiente habilidad Dos veces O sea Podría haber hecho Clic clic ¿No? Vale Chicos Vamos a dejarlo por aquí Vaya locura de juego Hermano Plutch Más 25% de generación de comida Granero Bueno Lo dejo por aquí Gente Dadle caña a vosotros también Micro Civilization Se llama ¿Vale? Buscadlo en Steam Esta es la demo Cuando se haga un juego completo Espero que esté en español La verdad Para entender más cosas Y es una locura Tío Juego incremental Que me ha vuelo la cabeza Espero que te también Dejate un like Chao No Gracias.